A la una, a las dos, a las tres Acá está todo lo que puedo dar, baby, para ti El mundo entero yo te voy a dar, baby, para ti, para ti Baby, para ti, sacón de pieles te voy a comprar, baby Para ti, y con la chata para ir a pasear, baby Para ti, para ti, baby, para ti Te van a envidiar, te van a envidiar, sí Qué papelón, si tú no es pez, no me quieres Acá está todo lo que puedo dar, baby Para ti, el mundo entero yo te voy a dar, baby Para ti, para ti, baby, para ti Te van a envidiar, te van a mirar Qué papelón, si tú después no me quieres Acá está todo lo que puedo dar, baby Para ti, el mundo entero yo te voy a dar, cosa Para ti, para ti, baby, para ti Para ti, para ti Para ti, baby, para ti